Hola de nuevo esta vez quiero hablarte acerca de algunas prácticas que debes evitar si en verdad quieres cuidar tu motocicleta si haces esto la tendrás funcionando correctamente además harás que te dure se mantenga bonita y bien cuidada comencemos número 1 conducir con las llantas sin la presión de aire requerida ya anteriormente había hablado de este tema un poquito más detallado pero quiero recordarte lo porque es importante para la conducción si las llantas tienen menos aire requerido entonces van a tener un desgaste desigual y se va a desgastar más rápido y si tienen más aire requerido entonces se desgastan solo del centro de igual manera es un desgaste desigual y también es una conducción peligrosa porque la motocicleta tiende a vibrar más número 2 conducir con fugas de aceite de motor muchas veces sucede que el motor presenta fugas y puede darse en diferentes secciones como por ejemplo en la tapadera de cloche en la tapadera de magneto en la tapadera de filtro para aquellos motores o motocicletas que tienen filtro de aceite en el en el perno de dreno también en diferentes secciones se puede presentar una fuga de aceite y la fuga puede ser pequeña y no representar un riesgo inmediato pero si seguimos conduciendo así con esa fue aceite es posible que se nos olvide y entonces si el motor va a quedarse con poquito aceite y puede sufrir daños internos número 3 conducir con fugas de aceite en las barras de suspensión las barras de suspensión son un componente de la motocicleta que ayuda para la dirección cumplen la función de amortiguación y rebote es decir que los impactos de la carretera no son transmitidos directamente al conductor sino que son absorbidos por las barras de suspensión cuando las barras de suspensión tienen una fuga de aceite y si esta fuga de aceite es excesiva entonces las barras pierden sus propiedades de funcionamiento es decir que ya la amortiguación no es tan buena ya el rebote no es tan bueno y por lo tanto se tiene una conducción incómoda y hasta puede ser peligrosa número 4 conducir con fugas de líquidos de freno si existen fugas en el sistema de freno hidráulico y una fuga puede darse en cualquiera de sus componentes puede darse la manguera puede darse en el colipor puede darse en esta parte de acá entonces si existe una fuga el freno se vuelve esponjoso e ineficiente si seguimos conduciendo así es posible que todo el líquido de freno se vacíe y entonces si vamos a perder el freno totalmente y eso puede ser peligroso así que no debemos conducir con fugas de líquido de freno número 5 conducir con fugas de refrigerante hay motocicletas que su sistema de enfriamiento es mediante aire y hay otros modelos de motocicleta que su sistema de enfriamiento es mediante líquido refrigerante a veces el sistema de enfriamiento por líquido refrigerante presenta fugas y esas fugas puede deberse uno a abrazaderas flojas mangueras rotas radiador corroído y dos puede deberse a que el motor está recalentando cualquiera sea de los dos casos es importante que no conduzcas de esa manera y hagas revisar el motor para que corrijan esa fuga número 6 conducir con la cadena de transmisión demasiado tensa o sin lubricar conducir con la cadena de transmisión demasiado tensa o sin lubricar provoca que se genere más ruido en la parte de atrás además los componentes tienden a desgastarse más rápido adicional la conducción se vuelve incómoda porque mayormente en velocidad baja la velocidad no es constante la motocicleta tiende como a hacer a detenerse un poquito más bruscamente entonces eso también es incómodo para los demás conductores número 7 conducir sin luces o con la bocina sin funcionar las luces nos ayudan a observar correctamente el camino y también en el caso de las luces direccionales nos ayudan para que los demás conductores sepan nuestro próximo movimiento la bocina sirve para avisar que vamos a pasar o nos ayuda a evitar un accidente si las luces o la bocina no están funcionando correctamente entonces eso no está bien porque es una conducción peligrosa así que luces buenas bocina buena número 8 conducir con cables en mal estado a veces los cables tanto de clutch los cables de acelerador los cables de freno para los motocicletas que utilizan freno de cable a veces esos cables se deterioran o empiezan a como a deshilarse es importante que estemos pendiente del estado de los cables porque si nosotros conducimos así es posible que tengamos un mal rato en la carretera así que es de estar pendientes y evitar conducir con cables deteriorados número 9 conducir con zapatas o pastillas de freno demasiado desgastadas al conducir con zapatas o pastillas de freno demasiado desgastada se corre el riesgo de que el metal de las zapatas o de las pastillas friccione directamente con el tambor o con el disco de freno si eso sucede tanto el tambor o el disco se van a desgastar entonces ya no solamente tenemos que reemplazar las zapatas o las pastillas de freno sino que ahora tenemos que reemplazar el disco por ejemplo entonces la reparación se vuelve muy cara así que debemos evitar conducir de esa manera número 10 conducir con una bujía incorrecta cuando reemplazamos bujía no solamente la vamos a cambiar con una que se parezca en lo largo del cuello en el diámetro la rosca sino que debemos seguir las especificaciones en el manual de propietario y poner aquella bujía que cumpla con la numeración y el rango de temperatura especificado si ponemos bujía diferente entonces vamos a modificar el comportamiento del motor número 11 conducir con una batería de diferentes especificaciones si utilizamos una batería de menor amperaje es posible que no llegue a la corriente necesaria a todos los componentes eléctricos entonces vamos a tener check engine pérdida de potencia del motor y otras fallas eléctricas y si utilizamos una batería de mayor amperaje entonces el sistema de carga se va a volver insuficiente y vamos a tener que reemplazar batería más rápido lo normal número 12 instalar un poco de paro delantero que requiera mayor potencia eléctrica a veces sucede que reemplazamos el poco delantero por una luz más fuerte pero eso ha de requerir mayor consumo de potencia eléctrica entonces el sistema de carga ya se vuelve deficiente y ahí empiezan un montón de problemas eléctricos que no queremos por lo tanto lo recomendado es utilizar un foco de faro delantero con la capacidad especificada por el fabricante como ves son muchas las cosas que debemos tomar en cuenta para tener nuestra motocicleta funcionando correctamente te recomiendo trates de evitar utilizar tu motocicleta en las condiciones que hoy te he presentado así tendrás moto para largo y funcionando bien como siempre te invito a que sigas viendo nuestros vídeos de youtube te apoyes en ello y le saques el mayor provecho tu moto nos vemos en el próximo vídeo